a ver si he contribuido a que Elon Musk llega a Marte cuando Elon Musk llega a Marte diré yo contribuí con el hackeo ¿sigues pensando bien de Elon Musk? a ver, aquí también entra un poco en la en la volación de pero tú eres defensor de Elon Musk no, yo no yo lo hemos defendido en el sentido de que es un genio sí, sí, pero completo la respuesta, al final creo que la idolatría no es una posición acertada y lo que hago es de alguna forma entender su dimensión humana de una forma muy amplia y hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos lo que sí puedo reconocer que es una persona que ha disparado lo que viene a ser la carrera espacial y la tecnología de ese sector que a mí tanto me gusta a unos niveles que posiblemente ningún otro humano ha hecho en la historia reciente entonces esa parte pues creo que es muy ideologiar y otras cosas que hace, las cosas que hace en Twitter a mí el Elon de Twitter me parece un coñazo el Dogecoin, esas cosas todo eso me digo joder, qué cargante, qué pesado sí, es pesado entonces sí creo que es una persona con luces y sombras sí, el personaje se lo ha comido un poquito yo creo seguramente pero yo creo que ya venía de casa y ha tocado sí, no es que tiene una vida muy peculiar sí, y de todas formas yo creo que ese tipo de personajes ha tenido una vida muy peculiar yo creo que ese tipo de personajes o sea, las personas que destacan seguramente todos tengan cotidianas no son o sea, los genios eso que quiero decir gracias Jordi son una puta mierda nunca eso no, pero creo que tiene una parte tiene una parte que sí que es jodida sí, y el mal del genio yo creo que es algo que se ve a lo largo de la historia de la humanidad que todas las personas que destacan por algo tienen siempre lados oscuros porque la generalidad es una desviación ¿Y Einstein qué lado oscuro tenía? era muy cabrón ¿no? con su mujer sí en el sentido sí, y se está sí, sí, con cartas y todo ¿no? me parece o sea, era muy un poco de hecho se habla yo no he profundizado por esa línea pero hasta qué punto le robó o no quiso darle mérito por la teoría de la relatividad que ella también formó en teoría no se sabe hay teorías de bueno, convivían en esa época es muy posible que obviamente conversarán de estas cosas claro y es muy posible que ella es física además ella, bueno no acabó la carrera pero se conocieron en la facultad estuvieron juntos hasta el último año ella no aprobó los exámenes finales pero convivieron toda esa época importante a lo mejor sacó alguna idea de ella lo más seguro es que las ideas vienen de conversaciones de tal a lo mejor aquí han salido muchas ideas ya hay que cagarse en la cara de ya es espectacular santolía guay tío para el futuro el teorema él no y el teorema el teorema de qué no el teorema no haremos un teorema venga tiene que haber algo que no está inventado aún ¿no? sí tantas cosas un teorema cuántico o algo así guapísimo pero sí es una historia peculiar de la que yo no he profundizado y si se habla ya no sólo de cuánto le he podido robar porque luego es verdad que Einstein no sólo en ese punto sino cuando se alejó de ella siguió creciendo y ella no tuvo grandes aportaciones en el mundo de la física era un genio indiscutible claro, claro o sea que no entonces pero sí es verdad que más allá de ese posible digamos mala ética científica sí se está documentado pues que no se comportó de forma digamos adecuada éticamente con respecto a a la convivencia con esa mujer porque creo que tenía firmado un contrato de que tenía que atenderlo tener la cena preparada tal ¿contrato? estoy hablando un poco de lo que le dio sí de ahí sí pero que no era un marido ideal todo el mundo tiene no y también era otra época otra mentalidad otro país o sea era otra cultura sí pero que nadie es perfecto no claro que no tiene sus cosas y que los genios pues tienen tendencia también a ser extravagantes al menos suerte que Tesla era un tío muy normal no que estaba en Tesla que era un tío súper normal y al menos fue un poco la excepción ¿verdad? que confirma la regla Tesla una de las personas más normales de la historia de la humanidad ¿Nikola Tesla? claro ¿estás hablando en serio? te está pinchando hombre no si hicimos el otro clima que no te acuerdas del podcast sí sí me voy a recordar yo de la paloma increíble tío sí 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 ese sí ese sí era un genio chalao pero molaba mucho de hecho su genialidad viene de la singularidad de su mente él si lees su biografía él pensaba muy diferente que el resto de seres humanos hasta el punto que sus desarrollos tecnológicos los hacía puramente la mente normalmente el inventor crea una idea y a base de prueba y error conectar desconectar él hacía todo ese proceso en la mente y tenía una mente súper visual y era capaz de todos esos desarrollos y luego tenía como ataques súper locos tenía fogonazos de luz veía a la virgen desde luego que que su mente era singular sí estaba en una singularidad en una singularidad y normal que ese tipo de mente pues desviene hacia la locura claro pero cuántos filósofos y matemáticos en la vida de los matemáticos sí sí y filósofos filósofos locos cuéntanos Nietzsche por ejemplo se volvió Tarumba pero Tarumba 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 no se sabe muy bien o sea siempre ha habido esa discusión de si fue por por sífilis o por no se sabe muy bien sí no se había escuchado mucho sí hay esa discusión pero sí sí el tío pilló un colapso y los últimos 10 años de su vida estuvo catatónico totalmente Schopenhauer no empujó a una vieja Schopenhauer una vecina suya que estaba hablando muy fuerte con otra vecina salió hombre justificado aquí que me dará alto le empujó por las escaleras le tuvo que pagar una pensión toda la vida le hizo por curiosidad ¿no? sí exacto oye Schopenhauer ¿qué te pasó? no curiosidad ¿qué pasaba? irá a este máquina la mate me la dejáis un momento o sea hay mucho filósofo tarumba sí 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 claro y los clásicos porque no lo sabemos sí pero bueno diógenes Comte también ¿no? Comte fundó su propia religión el tío se autonombró sacerdote supremo de la religión de la humanidad o sea una cosa súper loca sí 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 o sea ese me mola eso está guapo eso es nuestro sí sí y lo hacemos nosotros ¿te traemos a Junta aquí? no lo hacemos a una secta nosotros una religión nueva no que no sea secta aquí no se obliga a nadie pero la fundamos ¿queréis venir? estáis invitados los pitagóricos eran una secta tenían prohibido comer habas comer habas prohibidísimo mola mola la historia de la humanidad ¿verdad? qué bonita es pero que Pitágoras era descendiente de Apolo que tenía una pierna de oro o sea quieren ya historias complejas ¿no? de los filósofos bueno está claro que venís de un background de gente muy normal exacto ¿cuál dirías que es el físico más zumbado de la historia? de esteticidades ¿por qué? Cavendish aparte que es un personaje oculto en la historia de la física muy en parte porque todos los desarrollos los hacía en su sótano y nunca publicó no tenía contacto con ningún ser humano se ha descubierto a postmortem ¿no? postmortem de hecho Maxwell que es uno de mis grandes ídolos se encargó de estudiar sus escritos y descubrió muchas leyes que él había descubierto como la ley de Ohm la ley de Cavendish en realidad creo que también descubrió el oxígeno hizo un montón de descubrimientos muy cruciales que simplemente no llegan a su nombre porque los ocultó él mismo era un millonario él de la aristocracia que se recluyó no gastó ni un pound en toda su vida delegó toda su fortuna vestía de forma pasada su época como un aristócrata de un siglo antes y no tenía contacto con ninguna mujer él no quería de hecho las amas de casa tenían prohibido mirarle la cara le pasaban cartas por la jota y tenía una salida por detrás de la casa para no tener contacto con nadie en la casa y vivió en esa reclusión toda su vida uno de sus grandes descubrimientos fue a través de la electricidad y midió la electricidad a través de hacerse pasar descarras por el cuerpo es una escala de dolor chaladísimo pero bueno pero a otro nivel o sea por ejemplo si ya documentado y bajo su digamos su legado científico está el experimento de Cavendish que es uno de los más importantes de la historia digamos que midió la masa de la tierra con un experimento súper bonito que luego están todos esos descubrimientos que hizo que nadie supo nunca como te digo te lo juro me encantaría tener la Cavendish aquí ojalá está vivo tío fijo se ha recluido tanto está con el Walt Disney congelado pero me encantaría quizás esto sería un psiquiatra para ver si hay algún estudio o varios estudios si hay una correlación entre la capacidad matemática elevadísima y ciertas psicopatías o ciertas excentricidades estructuradas de problemas psicológicos tiene que haber alguna yo creo que una mente ultra mega hiper matemática pero ya hablamos de genios tenga esa contrapartida o incluso autismos no diagnosticados posibles enfermedades mentales seguramente Cavendish tenía varias enfermedades mentales y después del electroshock tres más pero bueno por ejemplo Newton estuvo trabajando en un puesto le dieron un puesto público en el parlamento y el único registro que hay de una contribución suya a los debates parlamentarios fue ¿podemos cerrar la ventana por favor? era un personaje súper raro Newton pero hiper mega raro ¿Faraday también era tan raro? Faraday no era más una vida más estable ¿no? de hecho sí de las personas ¿verdad? sí 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 pero luego por ejemplo te acabo de mencionar Newton que era una persona súper extrema en personalidad pero el Cavendish que te he quedado a contar para comer aparte y es como quería él claro sí claro él lo quería comer con la gente literal pero sí hay una propensión y bueno sobre todo los matemáticos vean la historia de muchos matemáticos como Nash por ejemplo hay un Erdos nunca tuvo casa vivía de vivía de casa en casa hay otro que no sé el nombre ahora que publicó la mitad de sus artículos científicos en un psiquiátrico o sea realmente sí 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 este Gödel también murió por inanición o sea murió de de la obsesión de trabajar y no porque su mujer su mujer se puso enferma ¿de qué te ríes joder? si vas a contar un drama se nota vas a contar un drama de esos heavies de la mujer se murió y él no puso comer más y dejó un cachondeando me recuerda me recuerdan a un vídeo que hay de esto que se hizo súper viral que aparece un señor que está habían secuestrado a personas en un banco y entrevistaron a un tipo en la calle y dice ¿por qué estás tan angustiado? ¿por qué está mi tía dentro? y dice pero tu tía y dice sí sí pero tengo miedo que no voy a comer no nunca se vio viral que me quedo sin comer que me quedo sin comer hostia no lo he visto qué bueno pero es de hace muchos años no hace cinco o seis hostia pues no pero viralísimo menos ya pues ya me lo miraré pero bueno la mujer se puso enferma y él no quiso comer nada que no dice a su mujer ostras como paranoia total la misión Goethe que fue era el amiguito de Einstein en Princeton o sea un genio de la lógica o sea otro tipo pero creo que podemos llegar al punto de que la genialidad es una maldición en cierto sentido la singularidad de la mente y en el arte también pasa cuando ves a una persona que excede obviamente tu cerebro excede en todo claro si la perfección no existe que seas ultra mega hiper inteligente y que encima pienses diferente que eso muchas veces los genios han triunfado porque han pensado diferente a sus cohetanos literal pero literal y eso es lo que les ha dado ese pensamiento lateral diferente no puedes ser genio para tu campo profesional y luego ir a comprar papas como si fuera normal como si fuera Pepe el vecino en la esquina imagínate Picasso y toda esa gente hablando del arte Picasso tiene mucha polémica por el tema del contrato a las mujeres quizás es lo que más siempre se le ha achacado con esa mala hostia mal carácter y todo eso